Música Los orígenes de la ciudad capital del estado de Quintana Roo, Chetumal, se remontan a la cultura maya entre los años 320 y 946 d.C. La región de la ciudad capital de Quintana Roo fue dominado por un casicasgo maya de nombre Chactemal, que en maya yucateco significa donde crecen los árboles rojos. Chetumal es llamado la cuna del mestizaje, pero también es un lugar en donde se afirma que inicia el país en virtud de que el primer rayo que llega a la República Mexicana lo hace precisamente en territorio de Chetumal, cabecera del municipio de Otón P. Blanco. Chetumal no solo es la capital del estado de Quintana Roo, sino cuna de nacimiento de una nueva marca en el mundo que intenta no destacar sabores o calidad de lo que en Chetumal se produce, sino ser la palanca de crecimiento económico, respeto al medio ambiente y desarrollo social, tema fundamental de este programa. Precisamente el presidente de este municipio, Eduardo Elías Espinosa, habla a Universo PYME. ¿Desde cuándo se empezó a pensar en este sueño, como sueño? Pues desde que yo era un joven he visto que se ha hablado mucho al paso de los años del crecimiento de la zona sur de Quintana Roo. Y qué bueno que el norte ha sido prácticamente el que ha jalado toda la atención en materia de desarrollo económico, porque Quintana Roo representa el estado turístico más importante de México. Pero como gobiernos municipales, por lo regular siempre nos volvemos servidores de generar acciones para dar confort a la ciudadanía. Pero hoy en día, y producto de la comunicación que tenemos a través de las redes sociales, de esa comunicación directa con la ciudadanía, pues te das cuenta de la magnitud de los pasos que tienes que dar para generar economía. Por lo regular los municipios no hablan de generar empleos. Y además porque en la pirámide presupuestal somos el punto 5% si quieres, de las partidas que le corresponden para generar desarrollo, bienestar. Pero los gastos corrientes de los municipios son imposibles de ir superando la demanda ciudadana. Allá nos dimos cuenta, en esta administración, que es la segunda vez que soy presidente municipal, del potencial que tenemos en la zona sur de Quintana Roo, de las grandes expectativas que podemos realizar y generar un nuevo punto de desarrollo de nuestro país, que afortunadamente tiene una diversidad tremenda para poder generar grandes proyectos económicos. Y hace nueve meses, diez meses, conocimos un grupo de empresarios de otras latitudes que vinieron a conocer lo que es Chetumal, sus alrededores, y nos preparamos para llevarlos por mar, por tierra, por todas las vías aéreas también, y se dieron cuenta de que este es un diamante que todavía falta por pulir, que están dormidas muchas actividades. Y de allá nace la idea de generar una marca que no compita con las marcas establecidas en Quintana Roo o con ninguna otra marca en el país, como lo que es Cancún, la Ribera Maya y ahora Chetumal. Y su objetivo no solamente es turístico, sino que busca generar como una verdadera plataforma de negocios lo primario, que es fortalecer la producción agroindustrial de carne, de granos, de productos del campo y posteriormente transformarla aquí mismo, y no lo que pasa muchas veces, que se están llevando nuestros productos a transformar otras latitudes. Y como un tercer complemento, generar servicios, ya sean turísticos, de salud, de seguridad. Entonces, pues la infraestructura está dada, falta la voluntad y realmente la confianza en este proyecto, que nuestro objetivo es de que se consolide, probablemente no en lo que resta de mi administración, en seis, siete meses, pero sí queremos formar parte como quintanarroenses, como chetumaleños, como seguramente lo harán muchos en este proyecto a largo plazo. El Estado de Quintana Roo como territorio federal nació en 1902 y fue hasta el mes de septiembre de 1974 cuando surgió la iniciativa de darle el estatus de Estado de la Federación. Su primera constitución data de 1975, un Estado que fue como territorio, puerto libre y que al amparo de magníficos escenarios naturales, creció cuando el régimen de Luis Echeverría se dio a impulsar este polo como un polo turístico de referente mundial. Hoy día, Cancún y la Riveira Maya son polos muy destacados del turismo mundial, sedes líderes indiscutibles de quienes llegan del extranjero y que han desbalanceado de manera muy evidente el crecimiento económico y social de la entidad, lo que ha representado un problema para el Estado en su conjunto. El tesorero del municipio Otompe Blanco, César Rey Eguantún, reconoce el proceso de desequilibrio económico en su Estado. Sí genera problemas. Los básicos tenemos problemas sociales. Como gobierno tenemos la obligación de generar y promover el desarrollo. Y también propiciar la asistencia en el cuadro básico de necesidades. Si vemos una pirámide, estamos hablando de la parte de la alimentación, estamos hablando del tema de salud, estamos hablando del tema de educación y actualmente el tema de ambiente. Todos esos temas nos los genera la zona norte. Es un potencial económico. Viene a satisfacer muchas necesidades propiamente del Estado de Quintana Roo, y no solo de Quintana Roo, sino del sur del país, incluyendo las áreas turísticas que tiene el país. Hablamos del Pacífico, hablamos del Golfo. Es un gran mercado que absorbe todo lo que se le genera. Cuando hablamos de todo, no tiene una selección en cuanto a su consumo. Eso si no se regula, genera un problema. Lo que en ese momento estamos planteando aquí en la zona sur, es un modelo totalmente distinto. Prácticamente la parte norte de nuestro Estado genera servicios, vende sol y playa a un segmento de la población. Sin embargo, es un potencial consumidor de todo lo que México pueda producir, y parte del mundo también produce. Cuando pensamos en este modelo para el sur del Estado y propiamente para Otompe Blanco, entre otras cosas, pretendemos desarrollar la parte del sector primario de la economía, el tema de la producción. Tenemos, a partir de la zona centro del Estado, hacia el sur, que estamos hablando de los municipios de José María Morelos, de Felipe Carrió Puerto, de Bacalar, incluyendo Otompe Blanco, tiene tierras potencialmente aprovechables. Lo que nos hace falta es el detonador. La naturaleza ha sido privilegiada con nosotros. La industria de la agricultura y de la ganadería es un tanto incipiente. Nos hace falta generar política pública para poder compensar lo que nos hace falta. La tierra ya la tenemos, la mano de obra la tenemos, ancestralmente somos agricultores y ganaderos. Nos hace falta ese enfoque. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la caña de azúcar, ya hace aproximadamente unos tres años que se vino a la baja el precio. Nuestros agricultores cañeros se endeudaron respecto al modelo que se estaba presentando y ven un problema de recuperar su cartera dada la baja del azúcar, derivado de muchos sustitutos de endulzantes. El azúcar, por ejemplo, ahorita genera un derivado que es la melaza y que en este momento, en los países asiáticos, tiene mucho más valor que la propia azúcar que se produce. Son nichos de mercado que se está generando por una sola empresa, se han generado su nicho de oportunidad y no se está explotando como debe ser. El modelo Cancún, el modelo Riviera May, el modelo de la zona norte, yo creo que fue de los mejores en su momento y sigue siendo, porque genera una alta cantidad de divisas y proporcionalmente es el que más genera en México. Sin embargo, ese modelo hay que readecuarlo. Como decimos por acá y dice mucha gente, cuando existen los modelos tenemos que tropicalizarlos para adaptarles y nos pueda seguir generando mucho más cosas de lo que actualmente da. Después de una pausa, una pieza clave para que la estrategia de la marca Chactemal consiga ser el pilar del crecimiento económico, respeto al medio ambiente y desarrollo del sur de Quintana Roo. ¡Gracias!